Organizadores comenzaron con la instalación de carpas para lo que será la primera edición de ExpoLiver 2015, en donde comerciantes del centro ofrecerán sus productos a la ciudadanía con diferentes ofertas. En esta ocasión, el evento se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de junio y habrá posibilidad de adquirir productos como ropa, calzado, accesorio de belleza, así como comida, la cual irá desde antojitos a platillos más elaborados. Hasta el momento son alrededor de 60 carpas las que instalaron en la calle Libertad, pero esperan que sean más de 200 comerciantes quienes participen en este evento, el cual tiene la intención de aumentar la actividad económica en el sector tiempo.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!